Por lo de leche y de amor, por lo de leche y de amor, siento la luz que me reúne ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí Señor, te pido un favor, no quiero morirme sin tomarte aquí Señor, te pido un favor, no quiero morirme sin tomarte aquí Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo no sé qué más Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo no sé qué más ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí No quiero morirme sin tomarte aquí ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí ¿Sabes? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí ¿Qué pasa, mi hija? Y estoy aquí, no quiero morirme sin tomarte aquí No quiero morirme sin tomarte aquí Se está llegando la hora, me estoy muriendo en silencio Se está llegando la hora, me estoy muriendo en silencio